Bueno, Santi Olivera, por fin nos encontramos mediatizados. Nos vimos el otro día en la celebración del Consejo Publicitario. Y bueno, presidente de BML, Ian and Rubican, para todos Ian. Presidente de Interact, generador de muchas cosas. Has incursionado un poquito en radio y ahora estás con un newsletter que se llama La Cuarta Mano con Juan Marenco. Antes de empezar a grabar, yo lo que te dije que me interesaba mucho de vos es que tenés como una mirada, digamos, capaz de hacer una crítica, pero desde adentro, no sacando los pies fuera del plato. No sintiendo que, no, hago publicidad porque, bueno, es mi negocio. Sino que tenés el corazón con la publicidad, pero podés decir, bueno, ¿qué pasa con los premios? ¿Está bueno tener tantos premios o no? O sea, como un replanteo, pero desde adentro. Y eso me parece muy valioso. Y además, bueno, estar dirigiendo una agencia con mucha trayectoria en el área, digamos, tradicional y también ser presidente de Interact. O sea, sos una figurita que ocupa, o sea, jugás en toda la cancha. Gracias, Ali. A mí, sí, a mí, vos sabés que me encanta la publicidad. Es algo que me apasiona. Mucha gente me pregunta, bueno, ya después de 33 años de trabajar en publicidad, ¿qué es lo que querés seguir haciendo? Trabajar en publicidad, mi respuesta. Lo que sí, y como vos decís, me parece que hay muchas cosas que tenemos que revisar de lo que hacemos nosotros. Tenemos, de golpe, unas discusiones enormes sobre nuestra actividad, como si fuésemos los que estamos resolviendo los problemas de toda la humanidad y, en definitiva, estamos haciendo publicidad. Entonces, desde ese lado, trato de ser un poco crítico, pero no crítico para que las cosas nos vayan peor, sino para que nos vaya mejor, para ver cómo podemos hacer nuestra actividad, nuestra disciplina e incluso nuestro negocio un poco mejor. Bueno, respecto a lo que decís de Interact y de Yankee Rubicam como una agencia tradicional, sí es cierto, nosotros desde los últimos 5 años trabajamos mucho, mucho, mucho para que una agencia súper tradicional que tuvo durante 30 años entre las dos más importantes de la Argentina pudiera adaptarse más rápidamente al siglo XXI y eso lo pudimos conseguir y tuvimos, vamos a ser honestos, un acelerador importante cuando Yankee Rubicam a nivel global se fusionó con Miemel, que es una agencia ultra digital, a tal punto que este año fue elegida la mejor agencia de Estados Unidos por la revista Campaign US. Así que eso nos vino como un acelerador muy importante y nos está ayudando mucho. Por ese motivo yo decidí participar en Interact. Dije, me parece que es importante que nosotros como una agencia, en este proceso que estamos atravesando, estemos sentados en la misma mesa donde están todas las agencias que vienen con un origen 100% digital y hay varias agencias que están ahí, de las clásicas, ¿no? BBDO, Thompson, etc. Y nos pareció que era muy interesante y bueno, ese es el rol que tratamos de tener dentro de Interact, así que está bueno. Pero de todas formas Interact, vos sabés que habla mucho y de hecho nos encontramos en el Consejo Publicitario y en la Cámara Argentina de Anunciantes. Habla mucho con otras cámaras, estas, y particularmente con agencias argentinas, que es como nuestra cámara casi gemela. Sí, sí. No, a mí me parece interesante eso, los roles que vos ocupás que te permiten tener esa macrovisión y la reivindicación de la publicidad, que muchos con una trayectoria están diciendo, bueno, hago esto porque ya está, pero están mirando otras áreas, ¿no? Es interesante que vos seguís casado con la publicidad. Bueno, estábamos comentando también antes de empezar a grabar, me interesó, por ejemplo, la campaña de Pati que lanzaron ustedes, me comentaste también la de Vago de Pati, la de Levité con el ananá. Da la sensación de un poco, bueno, reivindican distintas cosas, digamos, y también el humor. Ver, por ejemplo, como, bueno, se puede volver a la arenga esa del Pati en la cancha, a pesar de que hay toda una contracorriente de, bueno, la comida begui, todo tan bien, ¿no? Todo lo que hace tan bien. Y cómo jugar en una campaña donde, bueno, reivindicás eso y te olvidás un poco de lo otro porque hay momentos para todo, ¿no? Sí, exacto. Primero vamos a la primera parte del comentario que me hiciste que tiene que ver con el humor. Es cierto que pasamos nosotros, los argentinos, y la humanidad en general, entre 12 y 18 meses muy duros, en el cual mucho de la comunicación, no solo de la comunicación de negocios, de marketing, publicitaria, sino en general, estuvo atravesado por una solemnidad y una preocupación y a veces nos perdimos el humor, ¿no? Había casi todos los mensajes estaban articulados alrededor de las emociones, de otro tipo de recursos. Y nosotros nos damos cuenta que la sociedad está reclamando un poco de, necesito un poco de alivio, háganme sonreír, quiero pasarlo bien un poco, y el humor en ese sentido funciona muy bien. De vuelta, no es un humor, eso es de que te morís de risa, sino que te sacan sonrisas, básicamente, ¿no? Y nos parece que, no solo nosotros, sino que hay muchas marcas que ya están de alguna forma trabajando ahí y me parece que está bueno. Y un poco, bueno, en las campañas que vos mencionás se refleja, y de hecho hablamos antes de empezar a grabar de otras campañas, de otras agencias que también usan ese recurso. O sea, me parece que es muy válido. Me parece que ahí simplemente hay que cuidar el tono, cuál es el límite, ¿no? Y ahí anda. Lo mismo con la campaña que nosotros hicimos de ACBC, es una campaña optimista que tiene, no tenía humor, pero tiene una simpatía y un tono optimista. Respecto a la de Patty en particular, sí, nos parece que hay cosas que son... Patty es una marca icónica en Argentina, literalmente, icónica. Efectivamente, el genérico. Absolutamente, que es un ideal. Y más allá de lo que vos comentás, de que efectivamente hay una apertura hacia un tipo de comida más sana y más cuidada, lo cierto es que la empresa que fabrica Patty tiene propuestas en ese sentido. Pero, de vuelta, el consumo de carne en Argentina es altísimo, la mayoría de los argentinos somos carnívoros, el Patty es un producto de excelente calidad, es una marca genial. ¿Por qué no usar todo eso para hacer una campaña en este momento que aúne todo eso y que sea una propuesta atractiva para los consumidores? Y eso es lo que hicimos, reivindicando la figura del pati de cancha, que era como el pati emblemático. Total. Y es lo que sucede, uno se va a la cancha y escucha eso. O sea, que dijimos, bueno, llevémoslo y lo articulamos de una forma que parece que está muy buena. Y también hay una cuestión en este momento delicada, el timing, porque, por ejemplo, esa campaña está diciendo, bueno, volvimos a la cancha. Hay otras campanas que dicen, bueno, salimos a festejar al mismo tiempo, hoy que estamos grabando esto, 22 de diciembre, 2021, en esta especie de continuado pandémico. Estamos mirando como con cierto cuidado, ¿no?, ese tipo de cosas. ¿Les está pasando el timing este? Que también, ojo, atenti, no podemos decir, ¿vuelve a pasar esto? Bueno, hace por lo menos un año, no digo desde el principio de la pandemia, pero después que todas las comunicaciones se vuelven, de alguna forma, tenés que regular con lo que está pasando en la sociedad. Lo que está sucediendo ahora con la nueva variante del COVID, que plantea una posibilidad de, tenemos que cuidarnos y por ahí pasar unas fiestas, incluso un verano con algún tipo de restricciones, afecta a algunos tipos de campaña, ¿no? Lo que hizo Patti fue, salió cuando en esta campaña, cuando de Volveres, porque ya habíamos vuelto, no es que incentivó a la vuelta. Ahora sí que, sí, tenemos que cuidarnos todas las marcas, no solo eso, todas vamos a volver a decir, che, bueno, cuidémonos, seamos responsables. Me parece que ahora particularmente vienen dos semanas críticas, en Navidad y en Nuevo, donde hay encuentros cruzados por todos lados, que, bueno, ojalá que los casos, que nos cuidemos por un lado y que los casos no aumenten. Pero eso sí, de alguna forma, marca también el timing de las campañas y los tipos de comunicaciones que hacemos, ¿no? Seguro. Lo he venido haciendo desde hace ya varios meses. ¿Qué conclusión sacaron con Juan Marengo sobre los premios? ¿O debaten así, digamos, sin conclusiones? No, la cuarta mano fue una idea que nosotros teníamos hace mucho tiempo. Yo, Juan, Juan y yo nos conocimos en las redes sociales directamente. Una vez estábamos hablando de literatura y participamos y empezamos a discutir literatura y publicidad y a partir de ahí tenemos un autor en común que es John Irving y nos gustaba la cuarta mano y entonces por eso lo hicimos. Y lo que nos pasaba era que nos pasábamos discutiendo, discutiendo en positivo, ¿no? No peleándonos sobre un montón de temas. Y él me dijo, bueno, hagamos lo público esto. Y bueno, como ahora estábamos en el newsletter, hicimos este newsletter con la cual ponemos los puntos de vista de cada uno. A veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo, a veces llegamos a conclusiones y a veces no llegamos a conclusiones. En el caso puntual que vos mencionabas de los premios, lo que nosotros ya vemos hace mucho tiempo, no nosotros dos, sino toda la industria, es la cantidad de premios que nos damos, ¿no? Total. Cuando escribimos este artículo, habíamos evaluado que había más o menos 700 premios en el mundo de publicidad. Ahora descubrimos que no, que son más de 800. O sea que si uno quisiera participar en todo, debería participar en dos por día, más o menos. Y ahí es como un poco demasiado, ¿no? Entonces lo que nosotros dijimos es, bueno, deberíamos definir cada uno para qué quiere los premios, para qué sirven los premios, y en ese sentido, cuáles son los que le da valor, cuáles no le da valor, cuáles tienen relevancia, y cuáles no tienen tanta relevancia, etc. Justo hoy, un rato antes de hablar con vos, lo escuché a Vega Olmos criticando a uno de los principales premios del mundo, cosa que me sorprendió muchísimo, que es el de Diana y Di, de Inglaterra, que para los publicitarios argentinos es casi como el premio número uno, y es lo que era muy crítico de eso, diciendo que no entiende por qué los argentinos le prestamos atención a eso. Así que me parece que con los premios hay un gran debate, que no está resuelto, definitivamente no está resuelto, pero justamente estos días estuvimos viendo el premio del Círculo de Creativos, que para mí es el más importante de la Argentina, esencialmente porque premia cosas buenas y no necesariamente lo mejor, pero yo me quedé un poco sorprendido con la cantidad de premios que dio, de estatuillas, dije, es un poco mucho, para un mercado tan chico como el nuestro, tantos premios es como llamativo, me parece que siempre valoré del Círculo el rigor que tiene y la calidad de su jurado, me parece que no debería dar tantos premios, pero bueno, eso no es una opinión mía. ¿Existe una distinción entre el premio a lo bueno, no lo mejor? Hacéme ese ahí. Bueno, porque generalmente, generalmente no, mayoritariamente la publicidad premia lo mejor que se hace, entonces si vos premiás lo mejor siempre tenés, siempre verá algo que es mejor que otro, o sea, indefectiblemente. Ahora, a veces, muchas veces, eso mejor no es realmente bueno, es simplemente lo mejor que hubiese año, pero la verdad que no era tan bueno, era algo normal, pero lo del resto fue peor, y el Círculo se caracterizó por premiar lo bueno, de hecho tenía muchas categorías históricamente que las dejaba vacantes, la verdad que no hay nada que sea realmente bueno, entonces no le voy a dar premio a algo que no sea realmente bueno. Y esto me parece, y a mí siempre me pareció interesante esa distinción, decir, bueno, alguien tiene que premiar solamente lo que es bueno, estaría bueno que veamos, che, esto es bueno, lo otro puede ser mejor, y hay premios que premian a lo mejor que se hizo en el año, que también es válido, porque si nuestro nivel llega hasta ahí, bueno, reconozcamos que fue lo mejor, aunque no sea realmente bueno, hay muchas industrias, y muchos países, y muchos mercados que no son tan buenos como el argentino, por ejemplo en publicidad, entonces bueno, simplemente premian lo mejor, de hecho se ve en Cannes, que por ejemplo el mejor comercial del año de, no sé, Bangladesh, por ahí no llega ni a Jordi en Cannes, pero bueno, es lo mejor que pudo ser Bangladesh, entonces a mí me parece que premiar lo bueno es válido, y siempre me pareció que en ese sentido, el círculo creativo es como el abanderado de premiar lo bueno. Claro, lo que pasa que, digamos, igual sigue siendo la carta de presentación de las agencias y de los creativos, y a su vez es negocio para muchos que organizan, es como algo que ya está armado ese juego, y digamos, es como bueno, difícil salirse también, porque los que están como trepando en esta carrera, quieren acumular para después también tener una mirada crítica, es un poco esta cuestión, de decir, yo he escuchado gente que se ha destacado un montón en determinados festivales, y después los critica, o sea, cuando ya está en el podio, que ya no, digamos, no tiene que acumularlos, después se nota también, a veces se ven los hilos por detrás de cómo se premian, que si es el anunciante, el que habló, no habló, bueno, toda esa cuestión, hay como, digamos, hay como cierta cosa en general, en el ámbito publicitario, de perdonar ciertas como desprolijidades, ciertas cosas, que después para afuera, tienen un discurso, digamos, cuando tienen que trabajar para una marca, lo hacen muy bien, ¿no? Ahí meto un poco de todo, como decir, bueno, las cuestiones de género, o sea, son re buenos comunicando para afuera, y a veces a nivel interno, todavía hay como una cosa más conservadora, ¿no? Digo. Qué palo que nos pegaste, Alicia. Es muy mala, no, pero lo digo también desde el cariño, ¿no? No. Sí, yo creo que no, no, es, nuestra actividad es una actividad curiosa, porque lo que nosotros hacemos, nosotros trabajamos para clientes, para empresas, somos empresas B2B, o sea, que nuestro servicio es a empresas, pero el resultado de lo que hacemos nosotros, está a la vista, lo ve todo el mundo, porque son piezas publicitarias que están, y a su vez, y al mismo tiempo somos empresas, que para adentro, actuamos como empresas, tenemos procesos, tenemos un departamento administrativo y financiero, tenemos ingresos, facturamos, cobramos, ganamos dinero, o sea, es como una actividad, que por un lado parece un centro de creatividad, donde tenemos buenas ideas, que son las que la gente ve, pero por otro lado tenemos, es un negocio al cual, y que encima, se lo brindamos, a empresas, que necesitan de nosotros, para que su negocio vaya mejor, eso es que es un combo complejo, a mí en algunas cosas, me parece que avanzamos rápidamente, por ejemplo, vos mencionaste al pasar, temas de género, de inclusión, igualdad, etcétera, y creo que el trabajo que hizo la industria, la actividad publicitaria, fue muy grande, en seis años, cambió radicalmente, la comunicación publicitaria, eso para mí, comparado con otras industrias, es un paso adelante enorme, en eso sí, para afuera segurísimo, es como impecable, el tema a veces es en la estructura interna, o sea, eso digo, como la propia estructura, en la cual se conforman, el trabajo para afuera, es, no sé, de excelencia, exacto, eso digo, y a veces para adentro, esas mismas agencias, que generan esos mensajes, por ahí, a para adentro, todavía no están al mismo nivel, de los mensajes que crean, pero de todas formas, vos sabés que nosotros, las agencias, trabajamos para muchas industrias, nosotros acá en, en VMLWNR, trabajamos para por lo menos, 16 industrias distintas, y vemos lo que, cómo son esos temas, en esas industrias, y te puedo asegurar, que nosotros estamos mucho más adelantados, claro, claro, son, está bien, porque están, pienso yo, como en un fuelle, entre las industrias tradicionales, y lo que sería, la nueva ola, que serían los Google, o las, digamos, la nueva corriente, de empresas, pero no, lejos de ser, no lo tomes como una crítica mala, es como un debate, no, no, me encanta, me parece bien, es como un debate, como un debate interno, y si es cierto, que hay como una especie, como de, de fogoneo, de esto, de los premios, que todo el mundo siente, que se fueron de, es como algo, una pelota difícil de parar, porque tampoco lo podés evitar, y yo con el tiempo, me voy dando cuenta, de algo que es similar, a lo que pasa en la moda, o sea, también, incluso avisos, que por ahí no son, de primerísimas marcas, los festivales permiten, como ser una vara, para decir, bueno, se puede hablar, es como, viste, la pasarela, de la moda, de alta costura, también, que, es como, esos lujos, que se puede dar, lo que pasa, que siempre, es el, digamos, es como un sector, como muy tironeado, por distintas cosas, no, por los egos, por el negocio, por, y a su vez, tiene esa capacidad, de producir historias, viste, sigue produciendo historias, increíbles, en 15 o 30 segundos, o sea, donde vas a encontrar, ese nivel de guiones, y ese nivel de dirección, es muy difícil, o sea, te conmueven, con los 15 segundos, de la, de la, de la señora, que vende los patis, viste, ya le, o sea, eso es muy mágico, no, justo estaba, hablando de premios, estaba viendo, lo del círculo creativo, y volví a ver el comercial, que hizo Mercado Macán, para, para TIC, con, eh, con, dónde estabas vos, cuando Maradona, hizo el gol a los ingleses, ¿no? Sí. Y la verdad que lo, digo, no puedo creer, la verdad, como ves eso, y decís, como muy increíble todavía, esta industria, esta actividad, hacen cosas que, te pone piel de gallina, con un, con algo que lo conocemos de memoria, ¿no? Porque, sí. ¿Cuántas veces vimos ese gol? 9 millones de veces, y sin embargo, estos tipos se encontraron a la vuelta, para hacer una historia de eso, maravillosa. Sí, sí, una historia, y apta a todo público, y bueno, muy masiva, por eso, es, digamos, tiene mucho para reivindicar la publicidad, en ese sentido, ¿no? Esa capacidad que es muy difícil, en cualquier otro sector, y ese es el, el encanto que tiene. Eh, bueno, Santi, nos vemos, eh, en algún formato, prontamente. por suerte nos pudimos ver un par de veces, en forma presencial, esperemos que eso se continúe, y que no tengamos que encerrarnos un mes más, que la verdad que está muy duro. Eh, así que sí, ojalá que nos veamos pronto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Aline.